En el hermoso y mágico pueblo de Tepoztlán encontramos la posada Kualicochi, palabra náhuatl que significa buen dormir. Desde hace 15 años con calidad y calidez atienden a sus huéspedes, haciéndolo sentir en casa, pero en un ambiente de relajación, con vistas a la imponente naturaleza. Esta pequeña posada tiene 11 habitaciones, sencillas, dobles, triples y familiares, con precios muy accesibles. Una agradable alberca, jacuzzi, sala de juntas, terraza, estacionamiento y un mirador para disfrutar de las extraordinarias montañas. Ofrecen un servicio de masajes y temazcal. El temazcal, que significa casa de vapor, representa el vientre de nuestra madre tierra. En ceremonias guiadas utilizan los cuatro elementos fundamentales, tierra, agua, aire y fuego, para purificar y armonizar nuestra mente, cuerpo y espíritu, removiendo con el vapor las impurezas que acumulamos. En posada Cualicochi se destacan sus deliciosos desayunos, con platillos típicos de la región, tipo buffet, en la terraza. Y tacates, sopes, quesadillas, chilaquiles, la tradicional cecina, el original café de olla con jugos y frutas de la temporada. Esta encantadora posada está a solo tres cuadras del centro de Tepoztlán y a dos cuadras del pie de la montaña. Su mayor atributo es la calidez y esmero de su atención.